hola 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 me cuelo mi ventanita porque estoy ahora mismo voy a entrar a la plaza de las carmelitas que os quiero enseñar un mercado que hay artesanal productos caseros de nuestra xarquía verdad y demás y bueno me ha parecido bien de venir a enseñaros los espero que os guste y vamos a verlo esto se hace una vez al mes en vélez málaga aquí tenemos a nuestra pensadora ilustre maría zambrano con su gatito ella amaba a los gatitos y bueno pues vamos a ver todo lo que hay por aquí en la plaza de las carmelitas os espero el mes que viene se hace una vez al mes siempre es la el tercer fin de semana de cada mes bueno pues vamos a ver lo que hay por aquí verdad hola pues nada saluda que está saliendo en youtube bueno pues aquí tenemos a sara sara cabello aquí estáis viendo una artista verdad va a ser unas cositas muy bonitas todo hecho a mano que cosa muy bonita en servilletas de papel verdad bueno esto es papel acuarelado bien bien perdona perdona soy una ignorante en el tema pues nada mucha suerte ya vende hoy muchas cositas venga adiós bonita hasta luego hola aquí vemos también unos cuadros muy bonitos estáis viendo qué bonito una auténtica maravilla hola paqui que hace bonita aquí haciendo un vídeo tiene la artista tú a ella no las dos a las dos guau qué cosa más bonita por nada esto va para youtube qué cositas más bonita es colas no colas que bien que bien pues nada espero que os esté gustando lo que estoy enseñando y nada chicas que vendáis mucho esta tarde hasta luego a pasarlo bien adiós adiós estoy ahora mismo aquí en la puerta del ayuntamiento de vélez málaga otro puesto más bonito más bonito muy bonito aquí están algunas obras y nada si hoy ya no te da tiempo a venir pues ya sabes que el mes que viene tienes que venir hola eduardo hola ¿qué tal? ¿qué tal guapa? tú lo mismo está para un roto copón de escocío ¿eh? sí hola ahí aquí estamos vamos ahora a estampar camiseta no hoy vamos a estampar bolsas de tela ah bolsas de tela ahora se llaman bolsas de tela ahora se llaman totepax ah bien bien pues genial genial lo único que usamos como materia prima es crayones de cenadura ajá y una plancha que bien que bien y alguna técnica perfecto lo que tú hoy vas a enseñar aquí ¿verdad? sí yo lo voy a enseñar para que todo el mundo pueda hacerlo en su casa así que pues genial pero vamos que si quieran estampar aquí también tengo un bote que no me importa que esté una mía pues es verdad es verdad bueno pues mucha suerte y que allá hoy que lo paséis muy bien y que vendáis muchas cositas gracias venga nos vemos hasta luego adiós eso te diría la comisaría del museo hola familia hola uy que cosas más bonitas manteles pintados fijaros todo totalmente artesanal que belleza wow que cosas más bonitas bueno si ya nos da tiempo de venir hoy por aquí pues podéis venir el mes que viene mira que cosas más bonitas mira que piedra más bonita de gnomos una cosa que cosas más bonitas wow que cosas más bonitas para la feria ¿verdad? precioso precioso pues nada estáis saliendo en youtube saludad si queréis que estáis saliendo en youtube jajajaja ¿que soy una asociación o algo? somos pensionistas ah sois pensionistas perfecto pues me parece pero activo activo de mente perfecto eso está genial pues tenéis unas manos de verdad vayas manos que tenéis pues nada vender mucho y mucha suerte ¿vale? venga adiós buenas tardes adiós hola buenas que cuadro más bonito tú eres el pintor ¿verdad? wow hasta luego familia hasta luego familia bueno ahí estáis viendo en el centro de la pantalla un escenario que ahora van a bailar flamenco ¿verdad? seguimos con los puestecitos porque mientras que empiezan las actuaciones pues vamos a ver un poquito todo esto y un poquito el ambiente hay mucha gente por aquí en la plaza de las carmelitas fijaros y ya sabéis que esto es una vez al mes en Vélez Málaga aquí tenemos el convento de las carmelitas y bueno me voy a acercar para que veáis la virgen no se ve muy bien no se ve muy bien porque con el sol pues no se ve muy bien pero bueno esta virgen está siempre aquí la virgen de los remedios en el convento de las carmelitas descalzas y aquí estamos viendo pues otra de estas niñas vestidas de flamenca que ahora van a bailar un poquito bueno pues vamos a seguir con los puestecitos a ver lo que vemos por aquí ¿verdad? ya se ve que hay mucho ambiente como estáis viendo hola chicas la Asociación Esperanza bueno saludad que estáis en Youtube ¿eh? saludad que estáis en Youtube ¿eh? hola hola familia ¿qué? con vuestras cositas aquí como siempre ahí 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 perfecto pues que vendáis muchas cositas espérate llámame una foto con la vignaga venga venga una foto con la vignaga venga venga una foto con la vignaga que bien que bien jajaja pues nada que vendáis muchas cositas que lo paséis bien y que y que acuda mucha gente ¿verdad? pues si eso es lo importante eso es lo importante aquí tenemos en el centro de la pantalla a su presidenta ole ahí que es más apañada que todo más apañada que todo bueno pues guapísima aquí sigo con el vídeo ¿vale? un saludo y que vendáis muchas cositas para lo que necesitéis pues venga muchas gracias te están viendo en todo el mundo María adiós maravillosa 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 hola Rafa ¿está saliendo tu puesto ahora mismo en Youtube? hola bueno pues nada, que pase buena tarde que vendan muchas cositas. Hasta luego, Rafa. Adiós. Hola, caballeros. Vamos a enseñar su puesto a todo el mundo. Esto está saliendo en YouTube. ¿De dónde este queso? ¿De dónde es? De Alhama, de Granada, de Cortijo, de Aserradero. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Tenemos la ganadería y lo hacemos nosotros. ¡Anda! Todo lo de leche cruda de cabra. Nada, ustedes se lo vistan y ustedes se lo... Bueno, lo venden, ¿verdad? Y algunos nos comemos también. También, también. Por supuesto, nos va a hacer todo para venta. Bueno, vamos a enseñar un poquito el puesto. Bueno, esto tiene una pinta excelente. Nada, si es de Granada es bueno, ¿verdad? Pues sí. Es verdad que sí. Ahora si quieren, se pueden pasar a degustarlo. Bueno, pues ahora a la vuelta, ¿vale? Que venda usted mucho y lo pase bien esta tarde. Venga, hasta luego. Adiós. Hola. ¿De dónde son estas cositas? Dulce de Alhama de Granada. Ah, de Alhama de Granada. ¡Guau! En horno de leña. En horno de leña. ¡Qué pinta, qué pinta! Productos caseros. Productos caseros. Productos caseros. Pues nada, encantada de haberlo conocido. Y nada, saludo usted si quiere decir algo a todas las personas que lo están viendo en YouTube. Muchas gracias y que se venga a dar una vuelta. Venga, eso está muy bien. Venga, nos vemos. Adiós. Fijaros que he puesto cosas cárnicas, quesos y demás. Esto tiene toda una pinta buenísima. Pues aquí hay un puesto, ¿verdad? El tesoro de la naturaleza. Siempre viva. Que tiene cositas de miel y derivado, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué pinta tienen estos caramelitos! Pues ya lo que decía antes, tenéis que venir. Esto se está haciendo ahora habitualmente en Belén Málaga. Un fin de semana, el tercer fin de semana me parece que es. Y bueno, pues espero que vengáis a los próximos. Fijaros, cera de miel. Bueno, pues nada, buenas tardes, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Nada. Bueno, carnicería Loli. Pues nada, divino. Qué tocino, de beta, más bueno. Bueno, ¿de dónde venís vosotros? De Alhama de Granada. De Alhama de Granada. Bueno, de Alhama de Granada ya he conocido varios puestos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Tres, tres. Tres, ya he visto tres. Pues nada, saludad en YouTube que os están viendo en todo el mundo. Si queréis decir algo. Venga. Y es verdad, es verdad que sí. Bueno, mucha suerte y a vendés mucho, ¿vale? Familia, adiós. Bueno, aquí tenemos más productos, ¿verdad? Cositas ibéricas. Don Apolonio. Nuestra historia familiar. Bueno, pues, guau, qué cosita. Venga, voy a probar, voy a probar un quesito de estos a ver qué tal. Y ahora os digo. ¿Este queso de qué es? Este de oveja. Con un poquito de... Con romero. Con romero, guau. Pues nada, saludad chicas que estáis saliendo en YouTube. Hola. Pues venga, un saludo, ¿eh? Que vendáis muchas cositas. Gracias. Para venir muchas veces. Dale like y suscribirte. Venga, venga, dilo, dilo. Venga, dale. Dale like y suscribirte al canal. Al rincón de Loli, dilo. Al rincón de Loli. ¿Cómo lo sabe? Oh, esta niña la había fichado yo, ¿eh? Venga, hasta luego, chicas. Bueno, aquí tenemos otro puesto. Que es los graneles. Graneles de Lola. Y lo estáis viendo. Ah, bueno. Este puesto es de Torre del Mar. O sea, esta tienda está muy cerquita de aquí. A cuatro kilómetros. Y tienen unas cosas también que están súper bien. Cositas de café, tés y demás. Cositas granel. Yo da Loli con tu móvil. Adiós, chicas. No os perdéis una, ¿eh? Adiós. Adiós. con el distintivo de sabor a Málaga y vemos mermeladas caramelo, ¿verdad? de miel de caña ¿y usted dónde viene, señora? ah, de cútar, es verdad la mermelada de cútar wow mermelada de cútar pues nada, hay que probarla, ¿vale? pues nada, su puesto está saliendo de YouTube y espero que venda usted muchas mermeladas, ¿eh? venga, buenas tardes encantada, adiós bueno, aquí vemos otro puestecito Three Naturals Bars saludad que estáis saliendo en YouTube, ¿eh? venga, venga ahí, ahí, la gente que tome cositas naturales aquí estamos viendo unas barritas energéticas o chocolate barritas naturales a base de frutos secos fruta deshidratada y proteína vegana ah, perfecto con un pico de azúcar añadido ni conservador pues genial, pues genial pues nada la he elaborado en Torre del Mar en Torre del Mar pues perfecto nada, estamos a 4 kilómetros si estás viendo el vídeo pues nada ya sabes que donde te tienes que llegar ¿dónde estáis? en Torre del Mar ¿en dónde? ¿en qué calle? bueno, cerca del Cerval Semáforo en calle Roald Férez ah, calle Roald Férez sí nosotros distribuimos en Herbolario y en tiendas de la zona ah, perfecto, perfecto en el gimnasio genial, genial nada, cositas naturales que hay que ponerse en forma pero de forma natural, ¿verdad? bueno, pues nada un saludo hasta luego bueno, pues aquí estamos viendo un puestecito muy pero que muy dulce wow madre mía qué cosas más buenas qué cosas más buenas están buenas y son bonitas ¡hombre! ¡hombre! esto es fabuloso mira, artesanía también ¿de dónde viene este hombre? de Ronda ¡de Ronda! ¡ole ahí! los platitos son de Málaga ¡anda, mira qué cosa! los platitos galladores ¡ole ahí! para tallar tomatitos el ajito, el jengibre la cúrcuma para el queso ¡qué guay! cualquier tipo de fruta y de verdura pues nada perfecto pues te están viendo en YouTube ¿eh? muchas gracias si tiene alguna página o algo pues ahora mismo no tiene ninguna página pero bueno en Vélez te pueden encontrar ¿verdad? en Vélez aquí todos los días cada mercadillo perfecto pues nada que tiene una cosa muy bonita a mí como me encanta la cerámica me encanta ¿verdad? mira, ráyate un tomate que es lo que este hombre estaba haciendo ahora mismo que aquí lo tenemos es una maravilla además que lo deja ideal porque lo deja hecho una cremita no como la batidora que te lo deja muy aguado y con mucho grumo blanco ¡qué bien! y eso también para rayar también ajito ¿verdad? el ajito el jengibre la cúrcuma para el limón para la naranja ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! bueno pues nada un saludo y a Vende mucho ¿eh? hasta luego buenas tardes